En el siguiente experimento vamos a ver un arco eléctrico o un rayo que se forma entre dos electrodos que tenemos aquí. Este rayo, parecido al de la nube que va hacia la Tierra y que vamos a reproducir en el laboratorio, lo vamos a realizar gracias a una bobina de Tesla, una bobina que nos sirve para aumentar muchísimo la tensión y dos baterías típicas de una moto. Estas dos baterías tienen 12 voltios cada una que en total es 24 voltios. Si los 24 voltios los meto a la bobina de Tesla, la bobina de Tesla es capaz de darme una tensión entre los dos electrodos de unos 24.000 voltios. Es capaz de aumentarlo mil veces, el potencial o tensión de las baterías. A continuación vamos a ver que cuando hay 24.000 voltios entre un punto y otro punto de los electrodos, se produce un arco eléctrico o un rayo igual que el que hay en la naturaleza de la nube hacia la Tierra debido a la alta energía que hay. Entonces vamos a ver que cuando toco se dispara el rayo o arco eléctrico. Ese arco eléctrico o rayo es igual que el que tenemos por ejemplo en un día de lluvia en la naturaleza. Si yo cojo y mediante este papelito simulo un árbol, podremos ver el efecto de cuando un rayo cae en un árbol. El papel hace de árbol, al fin y al cabo la celulosa se saca de los árboles y con ella hacemos papel, lo ponemos y este arco es capaz de incendiar en papel. Con este experimento se demuestra que con una simple bobina de Tesla y con dos electrodos se puede simular un rayo de los de la naturaleza. En el anterior experimento vimos que éramos capaces de recrear un rayo de los que hay en la naturaleza mediante estos dos electrodos, una bobina de Tesla y un par de baterías de 12 y 12, 24 voltios. Como observáis, hacíamos un rayo o arco eléctrico cuando pulsábamos, cuando tocábamos, y podíamos ver el rayo y también podemos oír el trueno, muy parecido al de la naturaleza. Sin embargo, en este otro experimento que tenemos aquí, el arco va a ser un poco más pequeño porque solo tengo 12 voltios en lugar de 24 y ahora tendremos aquí 12.000 voltios. Estos 12.000 voltios que hay aquí van a ser igual que en el otro experimento, pero a diferencia del otro experimento hemos incorporado una electrónica mediante una placa Arduino. Esta electrónica nos va a permitir realizar un rayo también, como el que hemos visto anteriormente, pero el sonido del trueno ya no va a ser el sonido de forma natural que se produce cuando se hace una descarga. Este sonido va a ser producido ahora por un Arduino que va a modificar la frecuencia natural del arco o del rayo y el trueno va a sonar melódico gracias a las distintas frecuencias que vamos a poner con el Arduino. Como observamos, en el momento que toque se producirá el rayo, pero ya no sonará el trueno tan feo como suena en la naturaleza. Como se observa, ya el sonido del trueno es un poco más melódico gracias a la modificación que hemos hecho con la placa Arduino. Si mantenemos todo el rato la tensión aplicada y mediante la placa Arduino hacemos una sucesión de distintas frecuencias, podemos tener música. Hemos decidido poner una melodía muy típica de las películas de ciencia ficción. Como se observa, el rayo es musical y suena como en la guerra de las galaxias. Ahora, vamos a ponerlo ahí. ¡Suscríbete al canal!